Para proceder a la inyección de fertilizantes, tenemos que abrir la llave de paso que succiona aquí el venturi y extrangular un poco el flujo al campo. Viene el agua por aquí, pasa por aquí y va al campo directamente en un bypass. Trabajen los venturis. Extrangulamos la ventura. Ahí está trabajando. Podemos regular el flujo de succión directamente desde esta válvula. Bueno, nuevamente, ahora vamos a ver la segunda forma en la cual podemos conectar un venturi para poderlo hacer trabajar en un sistema de riego. Esta segunda forma es un bypass con una llave de extrangulación. ¿A qué nos referimos con eso? Tenemos nuestro venturi aquí. Sí, vamos a verlo mejor de esta forma. A ver, tenemos nuestro venturi aquí y lo que vamos a hacer ahora es conectarlo en bypass de alguna tubería en la cual vamos a tener una llave principal de extrangulación. Y aquí, pues, vamos a tener ciertos elementos, sobre todo llaves de controles. Sí, aquí puede ser una válvula checa. No retorno. Y, pues, por aquí vamos a ingresar nuestro fertilizante al sistema. En este caso en particular, sí, que es una segunda forma que tampoco es tan recomendada. Dependiendo el uso, se puede aplicar sin. Y ya vamos a ver un ejemplo en el cual sí funciona y funciona realmente bien, pero no es recomendada en todos los casos. Sí, aquí la cuestión importante es el diferencial de presión que yo tengo. Aquí yo necesito tener una presión alta. Necesito extrangular esto para que se produzca una presión más baja. Y ese diferencial de presión que se produce en esta parte, ese diferencial de presión es el que hace que este Venturi trabaje. Entonces, ahora, el tema aquí, y son algunos inconvenientes, uno es el flujo motriz que tengo que pasar. Como vimos en la parte 1, el flujo motriz de aquí es cuánta agua y necesito pasar para que este Venturi produzca el efecto de succión. En este caso, es un Venturi de 3 cuartos de pulgada. El flujo motriz estamos alrededor entre 1 o 2 metros cúbicos por hora, dependiendo de las presiones de las que se trabaje. Eso se puede ver en tablas que ya vienen tabulando, están en la página web. Pero si yo paso un Venturi más grande, un Venturi de 1, este ya tiene un flujo de motriz mayor de más o menos 3 metros cúbicos por hora y mucho menos pensar en un Venturi mucho más, mucho más grande en este sistema. Entonces, eso es una de las posibles inconvenientes. Y otro es que la presión a veces acá se tiene que estrangular demasiado y no es suficiente para trabajar el sistema. ¿Cuándo ocupar esto? Cuando yo tengo suficiente presión en la parte de acá y suficiente caudal. Sobre todo en casos donde yo ocupo válvulas reductoras de presión o válvulas en las cuales yo tengo que delay, estrangular el flujo, porque voy a tener demasiada presión en el sistema y puedo afectar a las partes que vienen después. Entonces, ahora vamos a ver más o menos cómo podemos armarlo. Vamos a hacer algo esquemático, es lo sencillo, y luego vamos a ver ya unas fotos de algo que ya armamos recientemente y que se ve claramente cómo trabaja. Bien, ahora vamos a ver cómo es el armado en un bypass con un Venturi. Aquí tenemos para un ejemplo tubería de 63 milímetros. Nosotros acá en Ecuador trabajamos tanto en milímetros, como en este caso de aquí, como accesorio de cédula 40 pulgadas, que es un mix en otros países, pues ya depende mucho lo que se tenga, pero podemos ver ahora conexión en tubos 63 milímetros, en la cual vamos a hacer un bypass que está pasando por aquí el agua, viene, esto hoy día pegado, son accesorios blancos pegables, que eso hemos visto en otros videos, pero este es más o menos el ejemplo descriptivo. Estamos utilizando estas monturas de collarines, que estas vienen con su empaque, vienen con sus pernos, sus tuercas, y estos vienen con un agujero que se hace aquí, vienen colocados, se perfora, se aprieta, y esos quedan asegurados aquí, ya no se mueve, y tenemos una toma lateral con rosca. Entonces, igual, este caso, como es un tema explicativo nada más, vamos a verlo de esta manera, pero de aquí pasamos, tenemos tubería PVC, entramos al Venturi, tenemos una llave de paso de regulación, pasamos a través del Venturi e ingresamos nuevamente al sistema. Esto es lo que usualmente se conoce como un bypass. Ya hablamos de las ventajas y desventajas, ahora les voy a indicar ciertas cosas de aplicaciones ya en campo, que qué es mejor, qué se puede utilizar, qué se puede mejorar. Entonces, en estos casos, por ejemplo, tenemos esta llave, que es una llave de paso de media vuelta, que yo simplemente abro y cierro, que yo tendría que hacer este trabajo que estoy haciendo en este momento, dejarla parcialmente cerrada para producir el diferencial y que trabaje. Esta válgula como tal no es la mejor opción para este tipo de sistemas. Como les mencioné anteriormente, el bypass, la mejor opción es cuando utilizamos una válvula reductora de presión. Tenemos que tomar en cuenta que de preferencia sea antes del filtrado, porque tenemos que pasar fertilizantes al sistema para que los fertilizantes pasen a través del sistema de filtrado o si no, pues incorporar un filtro en algún momento. Tenemos otras opciones de válvulas, es que no es una válvula reductora de presión. Podríamos trabajar con válvulas de este tipo, válvulas de varias vueltas. Esta es una válvula metálica, esta es de la marca doble link que nosotros también como revisamos, muy buenas. Aquí esta válvula, como ustedes ven, tiene varias vueltas, entonces me permite poder regular el flujo de mejor forma. Sí, aquí esta está recién probada, por eso se le ve así. Pero estas funcionan súper bien y yo puedo aquí abrir, puedo regular, puedo regular de mejor manera y pues dejarla parcialmente, parcialmente cerrada, produciendo el mismo diferencial de presión. Puedo utilizar válvulas de mejor calidad todavía, que es esta válvula de aquí, que esta es una válvula de la marca Plazón. Es una válvula de dos pulgadas, puede ser de una y media, dependiendo de lo que se esté diseñando. Pero esta, como vimos igual anteriormente, tiene para darle muchísimas vueltas, son más de lo que el fabricante nos da 50 años de garantía. Esta sería la ideal para este sistema, si es que tenemos el espacio suficiente o si no, pues podríamos trabajar con la metálica que vimos anteriormente y de aquí tocaría cambiar los accesorios y todo. Pero aquí la funcionalidad es poder reducir la presión. La idea es reducir lo suficiente como para que el vento litro baje, pero que no nos afecte el campo. Por eso, este sistema se puede implementar cuando tenemos presión suficiente. Cuando vamos a estar limitados un poco de presión, tenemos que ver otra alternativa. Ahora, de aquí, ¿qué otras cosas, qué otras variantes se puede implementar? Muchas veces hemos visto en el campo que en vez de una válvula de estas por tema de costo se le pone a una sencilla, solo para apertura y cierre. Realmente aquí esta válvula la que hace es regular cuánta agua está pasando de flujo motriz, de tal manera que esta tratemos de regularla al mínimo, ¿sí? Podemos de igual manera con la válvula que viene en el ventric, con la que viene acá para poder regular cuánto estamos succionando. Con esta podemos regular la cantidad de flujo o en su defecto también podríamos regular aquí directamente la cantidad de flujo, de esta manera limitando un poco el flujo de, el flujo motriz que está pasando, pero la idea sería aquí limitarle de tal manera que yo pase la menor cantidad de flujo por aquí para no afectar el flujo motriz, sobre todo en sistemas en los cuales estoy un poquito al límite. Entonces, esa es la una opción, caso contrario, la otra alternativa, pues, válvulas sencillas que no recomiendo mucho realmente, es porque hay que tener un mejor control. Y acá después del ventric, si es el sistema, va a haber inconvenientes de los cuales no se puede controlar el flujo que tiene todo el tipo, tiene que estar pasando o no va a estar presente una persona y es algo continuo. Entonces, ahí la válvula check, lo que evita es que la presión de acá se nos regrese si es que yo quiero desarmar, pero teniendo esta, siempre voy a tener una aspiración acá, así esté completamente cerrada. Si es que existe un diferencial mínimo, sobre todo en soluciones de bombas, que es el cuarto caso que vamos a ver, en este caso no es tan probable, pero puede ser que se nos ingrese un poquito de flujo en estos casos. Entonces, ahí también piensen en la opción de ponerle una válvula de media vuelta, de esta manera, en la cual yo, si es que este ya está regulado, este ya está regulado, lo que hago simplemente es cierro aquí en paso y ya no estaría trabajando el ventric y si es que quiero que nuevamente funcione, pues, simplemente abro completamente y aquí ya quedaría regulado cuánto agua está pasando, acá está regulado cuánto absorbe y aquí ya se cierra y ya no trabaja. Entonces, esta puede ser una buena variante dependiendo de la aplicación y podemos pasar por aquí el agua, pasamos a través del Venturi y como tiene la bruita dentro que ya vimos que funciona de cheque, no tendríamos problema de que se nos regrese fertilizante al sitio. Esta es la segunda manera. En ciertas aplicaciones conviene. Vamos a ver igual unas fotos de un proyecto que hicimos recién en la cual funcionó perfecto y es una muy buena aplicación, pero no en todos los casos es conveniente. Entonces, depende de la aplicación, esta es la segunda alternativa y es una muy buena opción en ciertos casos y es una pésima opción en otros casos. Aquí tenemos el glucómetro, es decir, puede ser acá. Aquí es el glucómetro de hasta 500 metros por hora. Aquí están las marcas. ¿Ya? Aquí tenemos la válvula de paso para los glucómetros, válvulas de control. En este lado para cerrar el paso, para hacer cualquier mantenimiento, tanto aquí como acá. Aquí ya puedo cerrar el paso. Voy a abrir el paso. Y vuelvo a ir acá. Con la presión que tenemos, acá arriba que es alta, tenemos que, aquí estamos en 3.5 bares. Tenemos que tratar de manipular despacio el producto de válvulas. Acá podemos ver el tanque. Aquí está el tanque ya con la solución. Y aquí tenemos una llave de regulación del grupo. Tenemos un filtro de anillos para control. Y para proceder a la inyección de fertilizantes, tenemos que abrir la llave de paso que succiona aquí el venturi. Y extrangular un poco el flujo al campo. Viene el agua por aquí, pasa por aquí y va al campo directamente en un bypass. Trabajen los venturi. Extrangulamos la válvula. Ahí está trabajando. Podemos regular el flujo de succión directamente desde esta válvula. O en tu defecto podemos ir acá. Ahí, y ahí me puedo regular. Me pido un minuto. Me pido un minuto. Me pido un minuto aquí. O en tu defecto. Agarro un poco más hacia el paso. Y regula acá. Y permito que pase un poco más del flujo al campo. Reciar un poco. Y ahí estoy regulando. A lo que necesito. Ahí estoy trabajando. Aquí está la presión. Podemos ver que está en 3.5. Y acá al campo. Estamos en 1.5. Y está bien porque tenemos aparte 15 metros de diferencia de altura de bajada. Que le sería todo. Ahí podemos ver como queda todo. De este lado igual. Que le necesito. Quiero funcionar un poco más. Ahí está. O quiero funcionar todo lo que da. Ahí está lo que se puede ver. En este caso vamos a trabajar. Más o menos por ahí. En el momento que se acaba el fertilicente. Cierra acá el paso. Cierra acá el paso. Y si se necesita un poquito más de flujo al campo. Le hago un poco. Pero si no. Ahí quedaría regular. Listo. Todo para tu riego. Riego Ecuador.